Miguel Polo Polo es experto calificando, pero hoy va a ser el quien salga al tablero. Antes de realizar este video, habíamos hecho una encuesta donde preguntamos ¿Qué calificación le darías a Miguel Polo Polo como representante afro? Y este fue el resultado. Con un total de 10.080 votos, un 3% dijo que la gestión del representante era excelente, un 1% dijo que era buena, otro 1% calificó la gestión como regular, un 2% como mala y un 93% como muy mala. Pero tranquilo Polo Polo, para hacer la encuesta un poco más justa, vamos a informar en este espacio que has hecho en estos meses como congresista y volveremos a hacer la encuesta para ver si vemos un resultado menos negativo. Lo primero que tenemos que hacer es revisar por qué la mayoría de los votantes tiene esta percepción de Polo Polo. Sergio Rueda dijo, no da ni rabia, lo único bueno que tiene es que por medio de él nos podemos dar cuenta del nivel argumentativo de la oposición. Y es que en cuanto a argumentos se ha quedado corto, por eso cuando se opuso a la creación del Ministerio de la Igualdad tuvo muy poquito respaldo y cuando hizo parte de la moción de censura para la ministra Irene Vélez tampoco logró su objetivo. Juan González comentó, es el peor representante de los colombianos, si esa es nuestra capacidad de elección, no debemos por qué preguntarnos por qué nuestro país está como está. Allá deben llegar personas idóneas y muy actualizadas de la realidad de nuestra situación. Y es que Polo Polo llega como representante afro, pero parece ser del centro democrático. Su curul tiene por objeto trabajar conjunta y coordinadamente para la generación de normas y políticas en pro de la superación de las grandes desigualdades que separan a los afrocolombianos del resto de la sociedad. Y es que no ha hecho nada por estas comunidades, pues el único proyecto del que es autor que tiene que ver con las comunidades afro fue retirado. Idea reforzada por Armas Rojas, quien dijo lo siguiente, no he logrado observar que haya presentado un proyecto de ley o haya apoyado con su buen y respetuoso debate una propuesta para beneficiar el conglomerado afro y menos al grupo del gallinazo, quien depositó en él su confianza con sus votos para ocupar la curul que lo representa. Y es que mientras que el objeto de su curul es la superación de las grandes desigualdades, él hace todo lo contrario. ¿Por qué? ¿Por qué Miguel? Pues Polo Polo y Cabal fueron los ponentes de las negativas al Ministerio de la Igualdad. Por eso Crackman dice que alguien que teniendo facultades para velar por los derechos de quienes representa, no lo hace, no tiene por qué ocupar una curul. Y como dice Luz Guarín, Polo Polo es un pobre ser humano que no se dio cuenta de una gran oportunidad de servir con honestidad. Y es que también compartíamos la misma duda de Rogelio Domínguez. Quisiera saber qué proyectos de ley ha presentado Polo Polo. Lo pregunto porque quizás me he perdido de algo bueno. Pues bien, de eso se trata este espacio, de darle a Polo Polo la oportunidad de que conozcan lo que ha hecho. Uno de sus proyectos es sobre la implementación en la educación superior, la matrícula de gratuidad, aunque el proyecto fue archivado. El siguiente es un impuesto al tabaco. Y uno último por el que quiere permitir proyectos mediante la técnica de fracking. Para finalizar, las palabras de Jordan Ardila. Es la clara imagen de la actual denigración y falta de argumentación de un sitio tan importante para un país, como lo es el congreso, donde se define una sociedad mediante leyes. Quiero agregar que haberlo visto celebrar cuando por mayorías ganaron el tema de las corridas, fue algo que no me causó rabia, sino más tristeza. ¿Qué falta tan brutal de empatía? ¿Cómo un ego eufórico puede enviar un mensaje tan contrario a la vida? Muy triste este episodio. Conociendo esto, vamos a ver qué calificación le dio Polo Polo a Gustavo Petro. ¡Gracias!